Las fatalidades que está sufriendo últimamente la hayan hecho cambiar. Una serpiente. No deja de serlo, por mucho que se le meta en una caja. Y dígame, ¿y usted cómo se encuentra? ¿Le noto un poco atribulado? No, será el cansancio acumulado por la tensión de estos últimos días. Estoy bien. Buenas. ¿Qué haces aquí? Sí, venimos a tomarnos un vino a la casa de comidas. Bosco ya tiene el alta por parte de Lucas, así que pronto comenzará a trabajar. Hace falta hacer una estimación del cereal y de los plazos en los que estará. Bien, mañana lo haremos. No, Carmelo, no podemos aguardar más. Sabes de sobra que las fábricas necesitan esa información. No creo que Bosco se vaya a poner a llegar esta noche, así que mañana lo haremos. ¿Desde cuándo me llevas la contraria? Detesto mal meter entre vosotros, pero Severo Santacruz te ningunea. Ya es hora de que empieces a darte cuenta. Me he ganado un respiro y voy a celebrarlo a la casa de comidas. Carmelo, por favor. Carmelo, hazme caso, te juro. Señores, señores, no es sitio para discutir este tipo de asuntos. Se están poniendo en evidencia delante de los vecinos. Arsenio. Vamos a tomar ese vino. Vamos. Vamos.